El alcalde del Centro Poblado de Chiclín, Segundo Quesada, informó sobre las gestiones realizadas para instalar alumbrado público en los puntos ciegos del Centro Poblado. Gracias a los esfuerzos y a la colaboración de Hidrandina, se están instalando postes de alumbrado en áreas previamente desprovistas de luz. Como ya tú lo indicaste, es un alivio para este sector, José Olaya, del cual ya va a contar con alumbrado, que ya por mucho tiempo ha venido a oscuras y era una preocupación latente que por aquí salgan con temor los mismos vecinos a poder ir a hacer sus compras. Hoy día se está haciendo realidad gracias a la gestión que se viene realizando en conjunto y la buena voluntad también de Hidrandina, de parte de su gerencia, del señor Jorge Zabache, que también ve la preocupación de sus autoridades por ver alumbrado a estos centros poblados y todo el distrito. También queremos ver todo el trabajo desde que se ha iniciado y lo que ya están los puntos puestos. Queremos que nos dejas a conocer cuáles son los lugares ya que están con su alumbrado público. Sí, amigo Julio, mira, todo proceso que se ha venido a realizar, toda gestión se ha hecho mediante documentación. Ya desde el año pasado se ha venido gestionando y ahí tenemos la iluminación que tenemos en las cinco esquinas, en el parquecito, en la urbanización 25 de diciembre, hoy día que se está dando acá en el sector Toril, Picapiedras, del cual la documentación existe desde el mes de junio. También tenemos en un futuro, ya que nos ha avanzado el ingeniero, de poder dar la iluminación con luz LED también en el sector del paradero. Entonces eso también es un gran y emotivo trabajo que van a realizar. Justamente acá tenemos Julio para mostrarte el plano y el documento que se ha ingresado nuevamente para ser reiterativo. Aquí está la zona que estamos viendo ahorita de la José Olaya, en todo el perímetro de este espacio. Tenemos el sector Laguna, que también se ha solicitado que también se ponga alumbrado. El sector de aquí entre la calle Picapiedras y Puente Pardo, también en el sector, en un pasaje de acá cerca, bueno, a la ex discoteca Hadas, que también necesita mucho alumbrado. Por ahí hay vecinos que transitan a sus hogares y no tienen iluminación. También se han hecho las gestiones correspondientes. Tenemos el sector del paradero, todo el sector del paradero que también carece de iluminación. Y hay otros puntos, que justamente tenemos el plano, el plano acá del sector de nuestro centro poblado, del cual te estoy mencionando, donde tenemos los puntos, ahí tenemos, si puedes apreciar, bueno, ante tu cámara, tenemos los puntos ya localizados para poder ya hacer nuevamente realidad este del alumbrado de nuestro centro poblado de Chiclín. Bueno, esto ha costado, como se dice, un poco de trabajo, de gestión, de tiempo, pero ya hoy es una realidad. Chiclín, poco a poco se va mejorando el alumbrado y eso es mejoras para la población y también un poco de seguridad. Bueno, entonces, ¿qué más se viene, alcalde, para mejorar Chiclín? Mira, hay bastante trabajo, Julio, por realizar acá en nuestro centro poblado, pero una prioridad era esto, el alumbrado aquí en nuestra población. Como te digo, siempre estar bien y poder compartir estos trabajos y hacerlo en conjunto, ¿no? Yo creo que la unión hace la fuerza, como ya lo sigo pregonando, de estar trabajando articuladamente. Nosotros seguimos trabajando con el distrito, tenemos el apoyo del alcalde del distrito, tenemos el apoyo del RIE, el respaldo que también nos ha garantizado el ingeniero Jorge Azabache, representante, gerente de Hidrandina, que se van a seguir, se van a seguir instalando más postes dentro de nuestro centro poblado porque ya le ha llegado un lote en su almacén que tienen en Santiago de Caos y me dice que ya probablemente en una semana o en dos semanas este documento que se ha ingresado en estos puntos se va a ser hecho realidad. Se espera que estas gestiones sigan adelante y que tanto la población como los visitantes que acudan a la festividad del Señor de la Caña disfruten de un ambiente seguro y bien iluminado, contribuyendo en el bienestar y disfrute de todos los asistentes.